Miren, querían hablar sobre la unión de Salvador con Costa Rica a través de un ferry. Y dijeron el ferry de la Unión Santa Americana, dos viajes hizo y se acabó. Hemos ido a la unión y ya no volvió. Ahí está esperando como Penélope, ¿verdad? Esperando a su querido, a su prometido. Esperando a Ulises que volviera. Ahí está la gente como Penélope en la unión esperando el ferry. ¿Cuántos años pasaron? Al final Ulises llegó y ya Penélope estaba con otro. Entonces creo que así va a pasar. Para nosotros es importante el cumplimiento de la ley. Hace poco denuncié la acción que este gobierno quiere hacer de unir el seguro con el Ministerio de Salud. Hoy lo niegan, así como negaron lo del CROC. Así como negaron lo del CROC, como negaron lo del Bitcoin. Así como han negado todo al pueblo, pues las cosas han sido el resultado correcto de investigaciones periodísticas. Nos guste o no nos guste, las cosas son así. El CROC fue capturado junto a otros cuatro delincuentes en México. Ya están cantando y no las mañanitas. Ya están preparando una acción el gobierno de Estados Unidos contra los criminales que negociaron con ellos por la sangre del pueblo. Negociaron con la sangre del pueblo. ¿Se acuerdan de aquellos 87 asesinatos? Es porque se les rompió la tregua. Es porque no le cumplieron a las pandillas lo que pactaron en las elecciones de hace 5 y 3 años. Donde entraban los de Nueva Ideas como que eran por su casa a pedir el voto. Y por eso recuerden la cantidad de votos que sacaron hace 5 y 3 años. La realidad es otra. Ahora los candidatos a diputados de Nueva Ideas no aparecen por ningún lado. Ni los candidatos a alcaldes porque tienen vergüenza. Tienen pena porque muchos de los que están ya no van. Solo les pongo el ejemplo. Que Saltepeque, San Pablo, Tacachico y San Matías, La Libertad Norte. El candidato a alcalde es el alcalde actual de Nejapa. ¿Se dan cuenta cómo van las cosas? De otro departamento. Otro alcalde que no ha hecho nada. Y ahora bien, quiero ver a los del Parlase. A los diputados de Nueva Ideas del Parlase. Que ofrecieron la integración a los estilos Morazán. Al estilo General Satrush. ¿Qué han hecho? ¿Cuáles han sido los informes que han dado? Pues sencillamente la única diputada del país que aparece es Karina Sosa. Es la que da la cara por El Salvador. Los demás no existen. Por eso nuestros candidatos son gente reconocida. Gente de pueblo, de territorio, con capacidad. Preparada, con mística y siempre cercana al pueblo. Esta mañana les agradecemos a la prensa, como siempre. Llevando la noticia veraz. Como debe de ser. Sin manipulación. Y por supuesto que como FMLN, siempre damos la cara. No nos escondemos a eso de las 11 y 30 de la noche. A plena luz del día para que nos vea todo el mundo. Y hasta los aves que van caminando y cantando por el cielo. Que vean que aquí estamos inscribiendo a nuestras fórmulas para el Parlamento Centroamericano. Hoy, este día, le quieren quitar la nominación Diego Meritísimo a un sasotote jesuita solo porque es crítico del gobierno. Ojalá aquella frase de la mancha brava, aquella frase donde el diputado que está haciendo esa acción perteneció a ese partido. Mate un cura, haga patria. No se vuelve a repetir. El Salvador merece respeto, unidad, tolerancia, solidaridad y enterremos el odio para siempre. Manuel El Chino Flores ha hecho ya cuatro profesores, junto con mis compañeros y compañeras. Medio pasaje. Hambre cero. Municipios que van a determinar el desarrollo sustentable de la gente. Estamos hablando de una cuarta propuesta que es el bono de la dignidad. El martes lanzamos la siguiente, que tiene que ver con el tema de la salud. Deteriorada y abandonada por completo. Decía que ni siquiera íbamos a participar. Eso decía que ni siquiera íbamos a participar. Que no íbamos a inscribir ni candidato a la presidencia. Y aquí está. El primero a inscribirse a las 10 de la mañana del día que se inició la convocatoria de inscripción. No anduvimos esperando que nos anduvieran haciendo escrito, tratando de ser legal. No presenté mi finiquito, presenté mi constancia de Hacienda, de la Procuraduría, de la Alcaldía. Lo que me cuestionaron fue mi foto que estaba mal pixeleada. Entonces, creo que es importante destacar los candidatos nuevos. Con alegría, determinación, entusiasmo. Gente con experiencia, como lo demanda nuestro partido. Que van a dar la batalla en la que le viene al Parlamento. La batalla que le viene al Parlamento centroamericano es la unidad de criterios. Porque ya hay tantas acciones que se han hecho y no se han cumplido. Para mí la propuesta más importante es que todas las acciones que emanen del Parlamento sean concurrentes a los tribunales y sean concurrentes a los parlamentos de cada país. ¿Por qué digo los tribunales? Porque pueden, digamos, en cada uno de los tribunales de cada país, dejar sin efecto esa ley. La misma Asamblea puede tomarlo como cierto y los tribunales les votan. La ley debe de ser pareja, constante, consecuente con lo que en Centroamérica está pasando. Venimos ahora ante el Tribunal Supremo Electoral y ante esta fachada a cumplir la ley nuevamente. El único partido que ha presentado la legalidad de sus candidatos. Con mi mano limpia me inscribí, primer candidato que me inscribí. Con cinco votos fui inscrito, cinco votos sin cuestionamiento y con cuatro hojitas nada más para hacer, digamos, el cuestionamiento de los magistrados. El otro son 102 páginas. Ahí enredo tras enredo tras enredo para hallarle el mecanismo fraudulento para inscribirlo con sus mecanismos. Yo creo que al final del tiempo yo no voy a presentar ninguna demanda de inconstitucionalidad. Yo lo voy a enfrentar en las urnas, así como lo ando enfrentando en los territorios. Territorios olvidados como Morazán, La Unión, San Miguel. Territorios donde las calles no sirven, el agro abandonado, las escuelas no fueron reconstruidas. Pero quiero recordar a los sacerdotes jesuitas asesinados hace 34 años. Me quiero solidarizar con la compañía de Jesús, con esos hombres que en aquellos tiempos elevaron su voz, emulando también a Monseñor Romero, emulando a aquellos sacerdotes asesinados por la intolerancia, por los régimes fascistas y dictatoriales. Alirio Napoleón Macías, Ernesto Barrera. Y por supuesto, estamos hablando de que ese tipo de intolerancia es la que hay que enterrar. Somos salvadoreños todos y todas. Y también quiero solidarizarme con la compañía de Jesús por esta vil acción que quieren hacer desde la Asamblea Legislativa. Este diputado ha mancebado a plena luz del día. Por eso, este diputado que ha presentado la moción de quitarle la distinción de hijo meritísimo a una de las personas que ha elevado su voz crítica contra todo lo que a él le parece incorrecto, ahora le quieren quitar esa nominación. Estamos recordando la época del pasado. Aquella época donde decían, mate un cura, haga patria. Esperamos no llegar a esos tiempos. Tiempos de intolerancia, de odio, de división. ¿Qué ganan con quitarle el título de hijo meritísimo a un sacerdote crítico? O sea que ahora resulta que le van a dar hijo meritísimo a todos aquellos que alaben a este régimen, a los que le escriban odas y poemas como el tiempo de Nerón y Calígula. Eso quieren. Gente que les ande haciendo el mingo mingo. Y como dijo nuestro poeta Escobar Velado, Osvaldo Escobar Velado, patria exacta, hay que leerlo. Y hay que leer lo que está ocurriendo en estos tiempos.